Hola a todos, soy Mar del Nuevo, estamos de vuelta en Metal Gear Solid. Vamos a seguir por donde lo dejamos la última vez. Recordad que acabamos de derrotar a Grey Fox, el nincha con el exoesqueleto, y nada, vamos a continuar. ¡Suscríbete! 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 uno nunca piensa en lo que viene luego. Entonces, ¿cómo van las negociaciones? No avanzan. Todo depende de ti, ¿eh? Alguien tiene que impedirles que lancen un misil nuclear. Hay dos maneras. O bien destruimos Metal Gear, o... Anulamos el código de detonación. ¿Conseguiste las llaves de Baker? ¿Llaves? ¿Cómo esta? ¿Dónde están las otras? Debería de haber tres llaves. Es todo lo que tengo. ¿Dónde estarán las otras dos? No tengo ni idea, pero deben de estar en algún sitio. Si no las encontramos, estamos obligados a destruir Metal Gear. Metal Gear está en una base subterránea de mantenimiento al norte. Llévame también. Conozco el lugar mejor que tú. Contigo iré más lento. No tienes bastante experiencia de combate. No seré un estorbo, te lo prometo. ¿Y si lo eres qué? Entonces me disparas. Suelo desperdiciar palas. Bueno. Tendré cuidado. ¿Sabes? No uso el maquillaje igual que otras mujeres. Casi nunca suelo mirarme en el espejo. Siempre he despreciado a ese tipo de mujer. Siempre he soñado con ser un soldado. Me equivocaba. No era mi auténtico sueño. Mi padre murió en combate cuando yo era más joven. Y tú quisiste seguir los pasos de tu padre, ¿no? No era eso. Pensé que si me convertía en soldado, podría entenderle mejor. ¿Eres todavía un soldado? Creí que lo era hasta hoy. Pero ahora lo entiendo. La verdad es que temía enfrentarme a mí misma. Me asustaba tener que tomar decisiones en mi vida. Pero ya no voy a engañarme nunca más. Ha llegado el momento de recapacitar en serio. Quiero saber quién soy y de lo que soy capaz. Quiero saber por qué he vivido de esta manera hasta ahora. Quiero saber... Recapacita bien. Tatarás en tener otra oportunidad. Mientras tanto, deberías lavarte la cara. Sí. Esto no es un entrenamiento. Nuestras vidas dependen de ello. No hay ni héroes ni heroínas. Si fracasas, eres un fiambre. Sí. ¿Funciona este Famas? Sí, pero no tiene municiones. ¿Dónde cogiste el Águila del Desierto? Lo encontré en el Arsenal. Es un Action Express calibre 0.50. Y había un revólver Socom, pero elegí esto. Ah, para mí las sobras, ¿eh? Es algo grande para una chica, ¿no? Tranquilo, sabré manejarla. Toma, usa mi 45. Mira, he usado una pistola como esta desde los ocho años. Me siento más cómoda con ella que con un sujetador. Si vamos hacia el norte, tendremos que pasar por la sala del comandante en este piso. La ruta por tierra la bloquean glaciares. La puerta a la sala del comandante es nivel de seguridad 5. Esta tarjeta la abre. Estaba dentro del bolsillo del uniforme que yo llevaba. Parece ser que él debía estar vigilando algún lugar importante. Ok, vamos. Conozco este lugar mejor que tú. Yo te guiaré. Sígueme. Es muy extraño. No hay guarda. ¿Qué ha pasado con la música? Echaré un vistazo. Asegúrate de que estás preparado. Snake, ¿qué estás haciendo? Vamos hacia la sala del comandante. La cabeza. ¡Oh, me duele! ¿Qué te pasa? No te acerques a Snake. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Todo bien. Ok. Vamos. Vamos, Mr. Foxhull. El comandante nos espera. ¿Qué ha pasado? Snake, yo te gusto. ¿De qué coño? Yo te gusto. ¡Abrázame, Snake! ¿Qué te pasa? ¡Hazlo! ¡Hazme el amor! ¡Snake, te deseo! ¿Quién eres? ¿No te gustan las chicas? Snake, Meryl no es ella misma. No use el arma. Es Psicomantis, controlando a Meryl. La melodía es su música de control mental. No utilice el arma. Intente dejarla sin sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Snake, levanta! ¡Snake! ¡Snake! Ah, vale. La cabeza. ¿Estás bien? Vamos, Mr. Foxhull. El comandante nos espera. Como ya hemos visto los vídeos, voy a saltarlos. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no he podido huir de la mente? De hecho, eres poderoso, pero conozco tu punto débil. Meryl, colócate donde él pueda verte y sáltate la tapa de los sesos. ¡No, no lo hagas, Meryl! ¡No, no lo hagas, Meryl, no! ¡No, no lo hagas! ¡No, no lo hagas, Meryl! 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 ¿Por qué te desviaste? ¿De verdad? ¿Desde cuándo te ha molestado la muerte de alguien? ¡Naomi! Es verdad que Snake ha matado a mucha gente, pero eso no significa que no tenga corazón. Está bien, coronel. Tiene razón. Utilizaste el otro, doctor. Yo no fui capaz de leer el futuro. Un hombre fuerte no necesita leer el futuro. Crea el suyo propio. Tal vez sí, pero yo leeré tu futuro. Para llegar a la base subterránea de mantenimiento de Metal Gear... Tienes que pasar por esa puerta oculta. Hay una puerta oculta detrás de esa librería. La ruta por tierra... Está bloqueada por glaciares. Pasa las torres de comunicaciones... Y luego utiliza el pasaje de la torre. ¿Por qué me dices todo eso? Sé leer la mente de la gente. En mi vida... He leído los pasados, presentes y futuros... ...de miles y miles y miles de hombres y mujeres. ¡Qué asco! Y toda mente que yo he leído... ...estaba ocupada por el mismo objeto único de obsesión. Ese egoísta y atávico deseo de transmitir la propia semilla... ...algo que me pone enfermo. Todo ser viviente en este planeta existe sólo para transmitir su ADN. Estamos diseñados así. Por esa razón existe la guerra. Pero tú... Eres distinto. Eres como nosotros. No tienes pasado. Ni futuro. Vivimos en el momento. Ese es nuestro único propósito. Los humanos no fueron creados para hacerse felices los unos a los otros. Desde el momento en que llegamos a este mundo... ...estamos destinados únicamente a provocar dolor y miseria. La primera persona en cuya mente entré... ...fue la de mi padre. Y en su corazón sólo hallé asco y odio hacia mi persona. Mi madre murió al dar a luz. Y él me despreció por eso. Y pensaba que mi padre iba a matarme. Fue cuando desapareció mi futuro. Perdí también mi pasado. Cuando llegué... ...el pueblo estaba envuelto en llamas. Me estás diciendo que quemaste tu pueblo para enterrar así tu pasado. Veo que tú has padecido el mismo trauma. Somos realmente iguales los dos. El mundo es un lugar mucho más interesante con gente como tú. Nunca llegué a aceptar la revolución del jefe. Sus sueños de conquistar el mundo no me interesan. Solo quería una excusa para matar la mayor cantidad de gente posible. ¡Monstruo! Déjale hablar. Ya no le queda mucho tiempo. He visto la maldad. Tú, Snake. Tú eres como el jefe. No, tú eres peor. Comparado a ti. Yo no soy tan malo. Leí también su mente. ¿Ameril? Tú estabas ahí. Ocupas un lugar importante en su corazón. ¿Un lugar importante? Sí. Un lugar importante. Pero no sé si vuestros futuros van de la mano. Una última voluntad. ¿Y cuál es? Mi máscara. Colócamela. Ok. Así, los pensamientos de los demás se introducen en mi mente. Antes de morir, quiero estar a solas. Que me dejen solo en mi propio mundo. Ahora os abriré la puerta si queréis hallar vuestro futuro. que nos ha de lograr. Es la primera vez que uso mi poder para ayudar a alguien. Es extraño. Siento... algo... bonito. Vamos, Meryl. Lo siento. Meryl. ¿Cómo pude dejar que Mantis controlase mi mente? Si vas a dudar de ti misma, te abandonaré aquí. De acuerdo. Nunca dudes de ti. Deja que te haga más fuerte. Aprende algo de ello. Tienes razón. Lo siento. Ya no lo haré más. Snake, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? Sobre lo que dijo Mantis. Me estaba preguntando... ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, nada. Dime, Snake. ¿Cómo te llamas? ¿Tu verdadero nombre? Un nombre no significa nada en la guerra. ¿Qué edad tienes? La suficiente para saber cómo es la muerte. ¿Y familia? No. Fui criado por muchas personas. ¿Y hay alguien en tu vida? Nunca me ha interesado la vida de nadie más. O sea que estás solo. Como dijo Mantis. Los demás solo me complican la vida. Y no quiero relacionarme. Eres un tipo triste. Solitario. Venga, vamos. Las lenguas de los moribundos refuerzan la atención. Como una armonía profunda. Snake. La gente no suele mentir cuando está muriendo. Creo que estaba diciendo la verdad. Quizás deberías creerle. Por favor, Snake. No te rindas. Bueno, pues lo dejaremos aquí este capítulo. Ya sabéis, si os ha gustado, like, favoritos, comentáis y os suscribís. Hasta el próximo episodio.